Muy buenas, que me estamos aquí con Asasis Liberación y vamos a continuar, bueno, antes de nada, decir que ya somos otra vez 572 subs Que os habéis ido, cabrones, pero bueno, ya habéis vuelto A ver, es normal, en verano sobre todo pasa un montón, ha pasado los otros, desde que tengo el canal lo he notado un montón Que en verano, pues, la gente va y viene muchísimo más que en invierno Nada, vamos a continuar, hay un montón de comentarios, me gustaría comentar más comentarios Pero bueno, vamos a hacer una cosa primero, lo de las armas no, no he encontrado el arma, no sé si es un arma ceremonial o lo que sé El caso es que vamos a hacer este, el de la trama de la dama ¿Vale? Porque la verdad es que no sé qué historia como secundaria se ha creado Después parece ser que tienes como la historia de la esclava también Así que Vamos a hacerlo, o sea, porque no sé hasta qué punto es importante Aveline, necesitamos más información para encontrar a los que te atacaron Debes volver al lugar de la emboscada y buscar más pistas Atentamente, Gerard Vale Perfecto Vale Es que no puedo cerrar la puerta, si no, me muero de calor Pues nada, eso, ya está, es que no hay mucho más La verdad No he buscado nada Si veo que estos son zonas normales O sea, zonas normales Que... Que son misiones así normalitas que puedo hacer aquí Que no aportan nada a la historia y tal Pues... Lo siento, pero lo haré yo A lo mejor si me renta hacer algo, pero si no Blanco localizado ¿What? Encuentra todas las pistas Ah, que hay que hacer así Espérate, entonces Soltar el arma Es hacer así Y hacer así Me parece una estupidez Sobre todo que te dejen coger el arma ¿Veis a lo que me refiero? Es que para hacer esto Pues, no sé A menos que lleguemos a una conclusión Y digamos Joder, es que llevaba esto Pero no sé Vamos a hacer uno más Uno más Y si no, pues... Paso ¡Oh! Lo han tapado Lo han tapado todo No puedo pasar con la dama A ver Tengo que dar la vuelta Soy medio buscada, ¿eh? Por cierto Ah, tengo que entrar por ahí Literalmente Entonces Espérate El problema ¿Se ha bugueado o algo? Tengo la sensación que se ha bugueado Porque tendría que haber un testigo ahí Para poder cargármelo y... No sé No me detectan A lo mejor puedo entrar sin más No actúe ahí, señor Ah, pues no Que tontería Ah, vale Claro Porque esto es el exterior Encuentra al líder de los secuestradores Ok Los raptores están al servicio de un conocido capitán mercenario Se encuentra a bordo de la duquesa Y zarpará al amanecer Atentamente, Geralt Me lo tengo que cargar Supongo Ja Encuentra al capitán Si que te detecten Detectar Me van a detectar Ya lo he encontrado Buenas Vienes con Mua Sin que te detecten Ay, porque puedes seducirlo Ok Si lo seduzco Este se pira Sí Pues me lo tengo que llevar Lejos, lejos Eh Me lo tengo que llevar Por lo menos para allá arriba Me hace muchísima gracia Me hace muchísima gracia esto de seducir No, no sé Me mola Porque es la manera Porque es la manera que tiene ella De adaptarse a A la situación Aquí podemos Pero me hace muchísima gracia Conor era lo bestia O sea Pum Te mato y ya está Ve para acá Ve para acá Vale Ya está Carta Nada de esto No sé Es como que lo metieron así De whatsapperas Me da la sensación A ver Uno más Lo juro Uno más Quiero mirar una cosa Que tengo curiosidad Ay, Dios Qué pesados Te lo juro No puedo con ellos Pero bueno Ha He entrado antes Bolsa de veneno Rápido Pequeña De bomba No Carchos No No Este ya lo he conseguido Pues no Los trajes de asesina Son todos iguales No se ha añadido nada más Diferentes colores 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 La La Este igual Sombreros Nada Pues ya está Vale Solucionado Pero es que Esos caballeros Yo no sé Cómo Se Cielo Si 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 esas personas Están con La Con la dama O sea Tengo que conseguir Eso Con la dama Yo no sé Cómo subir Porque Con ella No puedes Hacer parkour No puedes escalar A ver Cuéntame Descubre la trama Vamos Ya que estamos al final Tengo un 81% del juego Así que Ya nos queda muy poquito La letra coincide Parece que Butch Ha estado siempre Detrás de la trama Recientemente Hemos observado Actividades extrañas Alrededor de su viejo almacén Seguro que lo encontrarás allí Atentamente Gerard Me gustaría Poder disparar Pero no me deja Vamos a hacer una cosa Porque a mí me parece Muy extraño esto Si Estoy dentro de una misión Se habrá guardado Porque no me No me deja disparar Se ha quedado como pillado Me da la sensación Me da el 81% No sé Me dejaba Perfectamente Disparar No necesito recargar Porque si no Me pondría recarga A ver si me deja Ahora La letra coincide Perfecto Estamos justo aquí No me deja No entiendo por qué Porque se está cargando Pero no tiene sentido Tampoco me deja No sé A ver que me dejen Ya está Es que así me reduce ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah No puedo matar a nadie Ahora Ah pues no Ah por eso no me deja ¿Qué tontería es esta tío? Ve a mi hijo de almacén Sin que te detecten Me parece una tontería Lo que acaba de pasar Sin que te detecten Los que están en el almacén No No los de fuera ¿Qué gilipolleces esta tío? Pues vale Ya me he metido de lleno Ya no hay vuelta atrás Me molesta un poco Que no esté un poco doblado O las cartas O que ella no diga nada Porque de repente Parece No sé Supongo que podré seducirlo Porque Ah pues no Y ya está Tomar por culo Y ya está Y estamos en otro sitio Sincronización completa Ya está Ya lo hemos terminado Un poco extraño ¿no? Quiero decir Porque esto ¿dónde está? O sea Porque esto son misiones secundarias Ah Rival comercial Tripulación La trama Responde a la solicitud Encontre los secuaces Investiga la emboscada El líder Descubre la trama Un viejo amigo No has hablado con él Ni nada Yo no sé si se ha roto esto O O no sé Pero no ha pasado nada Nuevos objetivos Acabo de ver Yo no veo nada Yo no veo nada Tío No sé Vámonos a la misión principal Porque yo ya me he perdido No sé Con la esclava hay otro Pero es que no sé Que me lleva esto A A algo No tengo ni idea Después está la misión De la madrastra Que Ah Mi padre Murió Por cierto Después está la misión De la madrastra Que es liberar esclavos Pero me da mucha pereza La señora No sé Me da mal Me da mal rollo Ay por cierto Eliminamos a un ciudadano A un ciudadano Eh Eso quiere decir Esta no Esta no Esta la leímos Esta la leímos Este El capitán Carlos Domínguez Nació en la década De 1730 En la familia modesta De España Se convirtió en el marinero A la primera oportunidad El trabajo duro Y habilidad Le hicieron ascender Al capitán De su propio navío Pero pronto Sucumbió al alcohol Y al oportunismo Este recto servidor De la orden templaria Dedicó su vida A ganar una pequeña fortuna Y gastarla en bebida Y a transportar De forma segura A quien le pagase Tras la pérdida De su barco A manos de Abelín De Gran Pre El capitán Domínguez Se vio obligado A reformarse Bajo la supervisión De esta Siguió siendo Productivo Hasta 1803 Años En el que Al parecer Desapareció En el mar Bueno no era un templario Era más un secuazo Agaté Nació en la década De 1720 En la costa atlántica De África No hay registros Oficiales disponibles En 1720 En 1720 Fue hecho esclavo Y enviado A Saint-Domingue En Haití Donde se enamoró De la madre De Abelín De Gran Pre Jane Y lo acogió El saboteador Revolucionario François Lo siento Si no lo puedo leer bien Macandal Se unió A la hermandad De asesinos En 1738 Y más adelante Se vio obligado A abandonar A Jane Para probar Su compromiso Tras un intento fallido De envenenar Contra los colonos Blancos De Saint-Domingue Y la subsiguiente Ejecución De Macandal Agaté Huyó a Luisiana Y se ocultó En el pantano Ya que Lo buscaban Y capaz de combatir Solo La creciente Influencia templaria Pronto reclutó A Abelín De Gran Pre Y Gerard Blanc Para que se unieran A la hermandad De asesinos Y los entrenó Arruinado Por una vida Entera De abusos Violencia Y paranoia Agaté Finalmente Sucumbió Ante la falta De confianza En sí mismo Y murió Suicidándose En 1777 Nunca vio Los frutos Del trabajo De toda su vida O sea Que va a morir Pronto Porque más o menos Estamos por esas fechas Vale Y por ahora Algo me van a decir De esta mujer Muy importante Porque es súper raro Vale O sea Que se enamoró De la madre Pero algo pasó Porque la madre Le tenía miedo Ve al norte A buscar al supervisor Aunque reconstruir nuestra red Ha requerido la inversión De varios años La ayuda De nuestros amigos Americanos Significa que ahora Llegaremos más lejos Que antes Uno de los nuevos Informantes Envía noticias De un lealista De Nueva York Que podría Con algo De presión Desenmascarar Al supervisor Por favor Ve a Nueva York Y encuentra A tu hermano Con He obtenido Su ayuda Para localizar Al oficial Davidson Del regimiento Etíope Vamos a ver A Connor Ostras Vamos a ver A Connor Que fuerte Recuerda del ánimo Se ha pagado Un alto precio Por asesinar A Vázquez Que en realidad No era El elusivo Supervisor Al no haber Podido acompañar A sus Peder Sus últimas horas Comienza a dudar De sus propias acciones Su lealtad Hacia la hermandad Se debilita Ha cambiado Si mira Mira Va diferente Con diferente ropa Porque allí hace frío ¿Verdad? Eh Pasan Los años Y el negocio Prospera Pero los supervisor Siguen sin aparecer Finalmente El soplo de deformación Pone en marcha Un gran viaje Lo que le da Toda hostia Reunete con Connor Madre de Dios Vamos a ver A Connor Eh Voy Un segundo No Este es Vale Porque ahora mismo 1777 Agate Se ha Muerto Ah pero Aún no lo sabe Ella supongo Porque según La descripción Es este año Que Muere Joder Pues mira De las fechas Puedo leer un comentario Ahora porque tiene mucho Que ver con las fechas ¿Vale? Eh Es de Vetoria Ofe ¿Vale? Y dice Es que Connor Aprendió a manejar El barco En 1773 Abandona Su aldea En 1769 Y Aprende A usar Laquila En 1771 Joder Tenéis más claras Las fechas Que yo Porque yo llevo Un lío Sé que Sé que En estas fechas La estábamos liando Muy parda Uy Se ha cortado Como el audio Vale Vamos a ver A Connor Joder Que ganas Tenía Porque esto Nosotros no pasa O sea Esto no lo vemos Como Connor Míralo Oli ¿Connor? Soy Aveline De Rampe Tu hermana De Nueva Orleans Sí Aquiles me dijo Que vendrías Busco a un lealista El oficial Davidson Del regimiento Etíope De Lord Ese regimiento Ha pasado por aquí Mira la destrucción Que ha dejado Su rastro Lleva por aquí Los seguiremos Con cuidado Por allí Entre los árboles Una trampa Silla al centinela Yo me ocupo De estos hombres Ah perfecto Y Y Atrapa al centinela Ah vale Es que no puede matarlo Y Es para acá Hubiese molado Una misión Aunque fuera Un DLC Con Connor Suéltame Suéltame Única oportunidad De vivir ¿Dónde está Davidson? ¿Quién? Vamos Es la hora En el fuerte Ha sido fácil ¿Y vosotros Os hacéis llamar Lealistas? Es más fácil Ser leal En el fuerte Que afuera Con un cuchillo En el cuello Corre a tu casa Ahora Y que no te vuelva a ver O ya no podrás huir Sí señora Toma El fuerte Joder Vaya saltos De repente ¿No? Eso es el fuerte Escalemos Aquí por ejemplo Se nota más La edad La diferencia de edad Porque aunque Él sea muy grandote Al final es grande Por todos los años De entrenamiento Y también Porque esto era Una vida muy dura Y la piel Se te hacía A la Se te hacía A la situación Y no es porque Sea de color Porque mucha gente Que vive en montañas En las granjas Por ejemplo Los granjeros No es lo mismo Una persona Una ciudadana Como yo Que una ciudadana Granjera No tendremos La misma piel Ni la misma forma O sea Es una De una manera Diferente El cuerpo Se adapta A la situación Entonces aquí Se nota un montón Que aunque Ella sea de ciudad Porque al fin y al cabo Ya tiene que estar Tiene que ser delicada Por la situación De la dama Hostia Menos de un minuto Yo aquí perdiendo El tiempo Hablando Pues Se nota ¿No? ¿Qué pasa? Ya pero Hay que escalar Por aquí Ay los muros Invisibles Me flipan Tío Ah pues no Qué raro Ah vale Simplemente Si mi acompañante No se acerca Mal Vamos Esto no tendría Que ser así Esto debe ser Una Claro en su momento Deberían hacer La programación De esta manera Y no la han quitado Yo no tengo Por qué esperar A nadie Ese es Es el Es el personaje Que tendría Que adaptarse A mí El NPC Joder Que te mueras Por favor Gracias Cojones Hay veces Que considero Que tardan Demasiado En morirse Tú lo estás viendo O sea Tú estás viendo La animación De que le está Atravesando El cuello Y aún así Después siguen Peleando Y tú No Una vez Que ya he hecho Un combo Y te he perdido El cuello No podrías Seguir respirando Pues eso Hubiese Molado Un poco Que Está poniendo Nerviosa Ahí Elige 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 el tipo De veneno ¿De cuándo Tengo tipos De veneno? Yo no me entero Yo voy muy mal ¿Puedes cruzar? Sí Que es mejor Que es mejor Para allá Sí ¿Ves? Esto me gusta Porque Al ser ella Para agarrarte A determinados ¿Cómo me ¿Cómo voy? Por algún motivo Se ha matado Cuando se suele agarrar Pero bueno Bueno Que esto mola Porque como Todo está hecho Un asco Tú pasas primero Porque eres más liviana En peso Si pasara Conor Se moriría Bueno Se vendría Todo abajo Porque pesa más ¿Puedes cruzar? Sí Puedo A ver si no nos morimos En este intento Vale Ahora lo he entendido Esto No Eh Joder Es que no me entero Te lo juro Uso tan poco Lo del látigo Que nunca me acuerdo Hola 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 Connor Me A por ello Seguirás respirando ¿Seguirás respirando? O todo va bien Así Quiero saquearle Es mi intención Mira Mira Hostia Me parece un poco extraño Que Connor Te esté diciendo Busca la manera de entrar Cuando ya llevamos Aquí Un par de fuertes Mola Que haya Interacción De equipo De ambas partes Mola bastante Porque lo suelen hacer Muy poco A menos que sean Familia No suele haber Más de unos asesinos Que ayuden Pero Puedes La cámara Tío En serio El juego Estaría increíble Si no tuviera Esos pequeños Fallos Te lo juro Porque el juego Me lleva haciendo Un par de fallos Que son Inaceptables A estas alturas Después de hacer La remasterización Adaptación A la play Aunque sea una Pesebita No hay excusa Con la tecnología Que hay hoy en día Dedicas un poquito Más de tiempo Arreglar más Esos fallos técnicos Que artísticos Porque artísticamente Se ve increíble Y te aseguro Que Que no Porque no ha muerto El veneno Es un veneno Tendría que morir Me cago en la leche Muévete Muévete No se mueve Es impresionante Te lo juro Ha muerto Ha muerto Vale Perdona ¿Por qué no puedo Entrar? Ah Debe estar De ser anónima Muy bien ¿Cómo subo ahora? No me habían visto Y han aparecido Y han aparecido Todos nuevos Porque les ha dado La gana Ha sido impresionante Pues tengo que volver A dar el rodeo Oye ¿Y Connor Haciendo la distracción? Porque yo no oigo Ni explosiones Ni nada No sé vosotros Pero vamos Podrían Podrían desincronizarte Podrían 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 desincronizarte Y entrar en Ahí dentro Sin problemas Ahora tienes que Buscar la manera De De subir otra vez Porque esto se ha roto Vamos a hacer una cosa Más sencilla ¿Qué os parece? La verdad es que Este juego No me está gustando Mucho En ese sentido Vale Perfecto Haces muchos cortes Para Vale A tomar por Yo entiendo Que Averick No tenga No tenga La fuerza suficiente Como para matarlos Rápido No sé quién es este pavo Los lealistas Los lealistas han garantizado Mi libertad Lucharé por ella Y la ganaré Para mí mismo Mientras Los esclavos Y los pobres Son un objetivo En Nueva Orleans Y tú te haces La heroína En Nueva York ¿A quién sirves tú? ¿Y realmente crees Que eres Libre? La caridad Debe empezar Por uno mismo Señorita Aveline ¿Tú eres El esclavo? Oye Pero bueno ¿Por qué me está dando Una santa paliza? Pero no entiendo Por qué me está dando Por qué me está dando Una paliza Si me estoy Cubriendo Es lo que no entiendo O sea Cuando aparece en rojo Tú te puedes defender Pero me está dando Una manta de leches Ah pues a lo mejor Necesaría usar Y ya está La has clavado Un cuchillo Y está vivo Por algún motivo Y ahora no hay Ni uno de los otros Dos cuerpos Lo siento mucho Esto está Muy mal hecho Empezó muy bien En realidad En serio Empezó Empezó espectacular Me gustaba bastante Tenía sus fallitos Pero tú decías Bueno Siendo de la Persevita Con sus años Tiene sus restricciones Tal Pero Es que no veo No lo veo Ahora Menos mal Que has disparado Tú Porque yo No me apetecía Esperaba no tener Que llegar a esto Con la muerte Te llega La libertad eterna No te burles Yo elegí Mi destino Eso Es la libertad Quizá algún día También la conozcas Yo ¿Quién es el supervisor? La respuesta Ha estado delante de ti Todo el tiempo Solo Abre Los ojos Agateo mi madre Una de las dos O mi madrastra Uno de los tres Yo Porque Agate Se muere Este año Así que yo Creo que Mi madrastra ¿Encontraste Lo que buscabas? Uy Y mucho más Que no buscaba Connor ¿Siempre estás Tan Seguro De los métodos Y decisiones De la hermandad? Joder Se lo dices Alar Pero el que Yo Confío en mis manos Por supuesto Que tengas buen viaje Es lo que me preocupa Entonces vas Por el buen camino Creo que le preguntas A la peor persona Secuencia 8 Ah pues ya está Hay nueve Ya vamos Vamos a terminarlo Bueno Supongo que lo terminaré En el siguiente George Davison Tiene las pistas necesarias Sobre la identidad Del supervisor Aveline regresa a casa Con un grave pesar Me falta Uno o dos ciudadanos Es Uno había que encontrarlo Como pasó Con el anterior Una vez descubierta La verdad Te espera La conclusión Lógica Gerard Madrastra Madre O Agaté Una de esas Una de esas personas Es el supervisor Y yo creo que La madrastra Mi madre Y ya está Esto es El encontronazo Con Connor Pues no sé No me ha molado Mucho Eh Aquí está Un ciudadano Estoy segura Y vamos Para allá Hacemos el ciudadano Y lo dejaremos Por aquí No me miréis Tendría que dejar De ponerme Lo de Mata a los testigos No es necesario Con una vez Que me acerque Ya está Hay más gente ¿No? Ay Es que estoy Más Buscada No me ha dado Cuenta ¿Qué pasa? Por favor Para No 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 Sí 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 Dame un segundo Ya está Creo que estará Arriba del todo Ya verás Bueno Primero tengo que huir De esta gente Porque si no Venga Las piedras No llegan aquí Ni de coña No me vaciles Juego Aquí Esta es Toma por el culo Pensaba que tenía Las cuchillas puestas Ay Dios mío No me esperaba Eso La conversación Papá Yo no ¿Por qué te fuiste? Me habría casado contigo Si lo hubiera podido Ya sabes que mi acuerdo Con Marilene Eran Negocios Ella me convenció Si la ley fuera diferente No hay forma De que me perdones No lo sé Papá Me hubiese casado contigo Con su hija O estaba flipando Pensaba que era la madre Puede ser ¿Qué dice? Ha sido un poco raro Esta conversación A ver Ella Nació en Nueva Orleans En 1732 Y fue la hija dorada De una rica familia De mercaderes Considerada Una hermosa mujer Con una aguda inteligencia Y un implacable ojo Para los negocios Se casó con Philip Oliver De Grand Prix En 1752 Para beneficiar Los negocios De su familia Y más tarde Se dedicó Por entero A criar a la hija De su marido A Belín de Grand Prix Para Prepararla Para su ingreso En la orden De los templarios Poseedora De una calculadora Inteligencia Supervisó En secreto La liberación Y huida De esclavos De toda Nueva Orleans E incluso liberó A gente de color Incluida Janine La madre de A Belín Para trabajar En excavaciones Dedicadas a la búsqueda De factos De la primera civilización Murió En 1777 Tras la Aniquilación De la orden Templaria De Nueva Orleans En una conspiración De la hermandad De asesinos De Nueva Orleans Ejecutada Por A Belín de Grand Prix Y sus compañeros Joder Vaya spoiler En todo De la cara Y fue enterrada En la catedral De San Luis En reconocimiento A toda Una vida de servicio Al pueblo De Nueva Orleans Los asesinos Los asesinos No dejaron Ninguna prueba Pum Como lo sabía Es que además Al principio De toda la De toda la Del principio Del episodio Mira que he dicho Me daba el rollo La señora Pum Philippe Oliver De Grand Prix Nació en Francia En 1722 En una exitosa Familia de mercaderes De joven Se mudó A Luisiana En busca De una propiedad Aún mayor Y estableció Una red comercial Enviando Bienes Desde Nuevo Mundo A Europa En 1744 En una misión comercial A San Dominguez Adquirió Adquirió A Gin Y la convirtió En placer De su esposa No oficial ¿Vale? Todo esto Ya lo hemos leído Porque hasta que no llegamos A la parte De La parte Que está En mayúsculas No No ha cambiado nada Murió dolorosamente En 1776 Víctima De un envenenamiento Sistémico Tras descubrir Pruebas De la interferencia De los templarios En su negocio Vale Entonces Claro Nunca supisteis Que esta era templaria Ella sabía Que tú eras asesina Y por eso Siempre iban Como por delante Amigo Sincronización cero Se ha bugueado Esto Se ha bugueado Me dice Como si no Lo hubiese hecho La senda de Connor 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 se cruza En el camino De Aveline Lo acabamos de hacer Creo que faltará Uno o dos Pero ya Ya es Eso ya es Voy Que estaba diciendo Yo ahora De los ciudadanos Es Creo que faltan Uno o dos Pero ya Es de la propia misión Ya no es Como ahora Vale Pues lo vamos a dejar Por aquí Porque si ya solo Quedan las secuencias Que es enfrentarnos A nuestra Madrastra Pues en el mismo año Muere Agape Muere Muere el mentor Y muere La madrastra Ok Lo vamos a dejar Por aquí Si que puedo leer Uno más Porque quería leer Que claro Ha ido todo tan deprisa Yo quería leer un poco Más de comentarios Pero ha ido todo A toda hostia Vale El comentario es De No se como leer esto Pero De L De López Supongo que es De López Porque claro Bueno Si lo voy a poner aquí El nombre De López H Y pones En el short De bien hecho Sio Que recuerdos Ese juegazo La verdad es que Me alegra un montón Ver que mucha gente Pues Le gustó Es que como que La saga de Assassin Es De De nuestra infancia Porque Yo soy de 99 Y aún así Jugué a Alexio Alexio Después no jugué Algunos Porque no había Dinero Básicamente Y después pude Jugar a los A los siguientes Y la verdad es que Por ejemplo Este no lo tenía Porque no tenía Pesevita Entonces Es muy bonito Ver que Que mucha gente Pues Estos juegos Les marco Les marco Son de nuestra infancia Básicamente Joder Y si Es un juegazo La verdad Son los juegazos Porque por mucho Que sea para bien Y sean buenos En malos Y no sé qué Yo tengo en cuenta Que este juego Por ejemplo Este El de la psvita Se hizo con las limitaciones Y con los recursos Que se tenían Yo simplemente Digo que Actualmente Si lo vas a adaptar Vas a hacer una remasterización Para la La play La El pc Nintendo switch Cosas así Eres capaz De arreglar Estos pequeños Pequeñas cosillas Pero claro Cuesta dinero Quieren que sea Exactamente igual Y A veces El ser exactamente igual No te No te Libra De que te Que arregles Estas pequeñas cosas Que al final Se van Acumulando Y son Son una mierda Entonces Pero bueno El juego en chi En pesevita Debió ser una pasada Siendo además La primera La primera Mujer Protagonista Bueno Había otros juegos Que había mujeres Protagonistas Pero como tal De una saga En el que Se habían hecho Por un Por unas muertes Por unas venganzas No había Como decirlo Todos los assassins Que hubo Antes de este Siempre fue O sea Los protagonistas Siempre se hicieron Porque Los templarios Atacaron sus familias Mientras que Aveline Nació Y fue educada O sea Se le Se le reclutó A Se le reclutó No Aveline cuando nació Ella No es que haya nacido En una buena familia Y la hayan atacado Sino que Por la injusticia Y tal Ella quería Pues Ser fuerte La reclutaron Los asesinos Y desde muy pequeña Fue educada Para ello O sea Que la historia Es bastante diferente Y Y en su momento De Claro Debió ser un boom Esto Y sigue siéndolo A día de hoy Tú imagínate Pero bueno Lo vamos a dejar Sí Lo vamos a dejar Por aquí Hemos avanzado Un montón Y yo creo Creo que El siguiente episodio Ya es el último Pase lo que pase Ya será el último Así que Porque después Habrá que hacer El DLC De Washington Lo vamos a dejar Por aquí Así que Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao De la hora De la hora ¡Gracias!